Las declaraciones la ofreció la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez, al ser cuestionadas sobre los operativos en los que se han decomisado altas cantidades de estupefacientes. Sí, recuerden que nosotros, como representantes del Ministerio Público, tenemos un seguimiento que damos a través del señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, quien, pues, a través de lo que son los titulares de las distintas provincias, así como los procuradores de corte, pues, se realizan actividades con lo que son las entidades investigativas a los fines de que podamos realizar trabajos más efectivos. En ese orden se han desarrollado en el último tiempo, pues, bastantes actividades en las cuales hemos participado, DNCD, Policía Nacional, Ministerio Público y otras entidades del orden de investigación. Eso ha permitido que esta forma de contacto, pues, haga posible que se desarrollen investigaciones más precisas y más constantes en los procesos.